Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El telescopio Webb es capaz de detectar distintos tipos de gases, ¿no? Como el amoníaco, el metano y el cianuro de hidrógeno en las atmósferas de los planetas que orbitan estrellas cercanas. Esta es la conclusión de un estudio que se va a publicar en The Astrophysical Journal y la importancia de estos y otros siete gases que consideraron los autores es que son lo que se denomina biofirmas o pre-biofirmas, o sea, indicaciones de las condiciones químicas que podrían dar lugar a la vida. A pesar de lo impresionantes que han sido las imágenes del Webb, cualquiera que esperaba encontrar signos de vida fuera del sistema solar, enseguida, rápido, tal vez se ha sentido decepcionado, a veces veo algunos comentarios en ese sentido, gente apurada, hay bastante debate sobre si esto es algo que el Webb podría hacer de manera realista o si tenemos que esperar a una generación futura de telescopios aún más avanzados. En esta propuesta, en la que los autores dicen que adoptaron un enfoque diferente, en lugar de buscar gases como el bromuro de metilo, que es probable que los organismos vivos solo produzcan en abundancia, investigaron la posibilidad de encontrar sustancias químicas asociadas con la química prebiótica. Individualmente algunos de estos pueden no significar mucho, pero colectivamente indicarían un mundo muy parecido a la Tierra cuando apareció la vida por primera vez y con suerte, por lo tanto, capaz de generar vida. Para mayor complejidad, el equipo consideró cinco tipos de planetas similares a la Tierra. Estos incluían, a ver, un planeta dominado por océanos, otro rico en volcanes, algo parecido a un gemelo de la Tierra, un planeta rocoso con una masa considerablemente mayor que la de la Tierra, o sea, una supertierra, y uno que acababa de sobrevivir a un gran impacto, ¿no? Se fijaron esos cinco modelos, esos cinco candidatos. En cada caso, consideraron qué tan abundante tendría que ser cada molécula en las atmósferas de los planetas para que el web pudiera detectarlas. Algunas combinaciones de tipos de planetas y moléculas serían drásticamente más fáciles que otras. Las atmósferas ricas en hidrógeno son más hinchadas, más expandidas, lo que ayuda a la detección de moléculas raras en ellas. Por ejemplo, algunos gases producen firmas más reconocibles que otros. El formaldehido podría detectarse en planetas posteriores al impacto en concentraciones de menos de una parte por mil millones, mientras que algunas moléculas necesitarían concentraciones de casi el 1% para detectarse en ciertos tipos de planetas. Sin embargo, los autores consideran que muchas de las concentraciones mínimas que encontraron son realistas. Por ejemplo, creen que cinco de estas moléculas podrían detectarse plausiblemente alrededor de TRAPPIST-1e, asumiendo, por supuesto, que a diferencia de su vecino, tiene una atmósfera para detectar. Hablábamos ayer de TRAPPIST-1c, que ha sido decepcionante porque no ha encontrado atmósfera. Incluso si estas moléculas no resultan ser señales de vida, muchas de ellas serían señales de otras cosas interesantes, como la presencia de algún tipo de rayos en la atmósfera de un planeta, relámpagos. La forma más fácil y, de hecho, actualmente la única realista de detectar sustancias químicas como esta es esperar a que el planeta pase frente a su estrella, un tránsito visto desde la Tierra. La luz de la estrella atravesará la atmósfera del planeta si la tiene y partes del espectro quedarán bloqueadas. Las longitudes de onda interferidas revelan la composición de la atmósfera. Para detectar moléculas relativamente raras, un tránsito rara vez será suficiente. En cambio, el web es como que necesitaría, dicen ellos, observar tal vez hasta 10 tránsitos, combinando los datos para recolectar así suficiente luz y excluir perturbaciones como erupciones estelares. Para un planeta en una órbita tan larga como la de la Tierra, eso tomaría 10 años, más que la vida útil anticipada del web. Es posible que dure más tiempo, ¿no? Pero para los planetas que orbitan enanas rojas, la zona habitable está mucho más cerca y los tránsitos ocurren con mucha más frecuencia. Si se identifica un objetivo adecuado, el web puede observarlo cuando se producen tránsitos y recopilar los datos necesarios en unas pocas horas de tiempo de observación durante menos de un año. La lista completa de gases que los autores afirman que el web podría encontrar de esta manera en concentraciones plausibles es el cianuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el cianocetileno, el amoníaco, el metano, el acetileno, el dióxido de azufre, el óxido nítrico, el formaldehido y el monóxido de carbono. Algunos de estos ya se han encontrado en otros mundos, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno se ha encontrado en Titán, también se ha encontrado en un exoplaneta, GJ1332B, pero es obviamente su combinación lo que sería más significativo, así como su presencia en la zona habitable. O sea, uno solo no sirve, pero si encontramos varios de estos, sería, bueno, una evidencia muy, muy interesante y firme como para pensar que en ese mundo podría haberse desarrollado la vida. Muchas gracias y hasta mañana.